buenas buenas mi gente aquí casey en café comics anime film entertainment aquí está conmigo en el throwback mi gran vecino y amigo cabiel saludo 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 cabiel hoy vamos a estar hablando de un throwback que no se puede tocar y es indiana jones una película bien tengo mis dudas en cuanto a una de ellas pero creo que no se debe tocar bueno posiblemente la que tú tienes dudas es diferente a la mía ok hablamos de eso ahora indiana jones sabemos que es por lucasfilm es la este protagonizado por harrison ford el que hay en cuatro películas esa es que han solo la primera fue rid of the lost ark todo el mundo sabe el título lo dice es persiguiendo el arca la segunda fue temple of doom cual para mí fue mi favorita no sé me gustó short round me gustó me gustó el concepto que es bien dark y que va a la india bueno seguimos seguimos ahorita con eso indiana jones the last crusade la última cruzada que no iba no iba no iba a salir más ninguna de esas era como una trilogía para empezar esa creo que fue en el 89 y después tenemos indiana jones en kingdom of crystal skulls el cual no estuvo mal pero esa es esa es mi opinión la gente que dice que no que quedó buena pero hablamos de esto vamos a empezar con la primera que es radius of the lost ark que tú opinas de esa de esa película bueno empezando by far esa es la predilecta es la yo diría esa la de las películas que la hacen bien la primera vez y ya no la toque pues no la puedes arreglar está bien hecha acción de principio a fin es la que marcó la la clásica escena donde va a ponerla como es la la bolsita de arena para cambiar el 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 cómo se llama esto el la figurita y ahí sale la la bola gigante esa rodando exacto de hecho que disney disney hizo un tema de eso pero fíjate en lost ark a mí me gustó porque vemos obviamente joven a fred molina y que doctor octavis octaves 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 luego de eso cual más vemos la muchacha que es marian bien jovencita y obviamente pero me gustó esa temática porque nunca había visto yo creo que de esas se derivan todos estos exploradores como podemos decir y me gustó porque está que va a buscar el arca verdad salen los nazis como su primer y único enemigo durante la franquicia si podemos ver pero cuando vamos a la parte 2 que va para otro temple of doom en india en india pues vemos que es más dark más crudo más gore más un poquito más fuerte tanto las comidas que representan y hay un detalle hay un detalle esa película esa película la hicieron en el timeline que cae este la raid of the lost ark fue en el para la época del 36 1936 y temple of doom fue para la época de 1935 un año antes un año antes un año antes y es la película que prácticamente no toca nada sobre lo de la universidad que trabaja indiana jones se sale totalmente de ese de esa línea ya leí no sabía ese detalle pero supongo un detallito de disney en disney disney's hollywood studios está lo que es el indiana jones epic stunt oh epic stunt ok pues fui yo pues fui yo me ha ido a dinero a ver eso me pensaba que estaba en en universal se lleva años ahí ya estoy yo loco no me encaso anyway tenemos en temple of doom que es mi favorita la temática de que están captando estos niños los esconden para trabajar en unas minas pero es bajo como con un tipo de como de no sé si se puede decir un culto un culto verdad y y entonces vemos que también hay sacrificios envueltos y esa parte oh shakti da y hay que quitar el corazón y cuando lo bajan al vuelco en ese corazón siguen latiendo rápido y se prenden llamas bruh para ese tiempo ¿sabes qué año fue? este creo fue que ochenti ochenti ¿cuánto dices? ochenta y cuatro ochenta y cuatro si no me equivoco esa fue la ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro y 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 se puede decir computer pero eso fue tecnicismo eso no yo sé que no quedó buena quedó buena me encantó que tú opinaste de temple of doom ¿verdad? bueno temple of doom como se sale de todo es como como es se sale prácticamente de la línea de lo que es la la arqueología y todo eso de Indiana Jones los escarabajos o todas esas cosas sí se queda como es como la sí película dark de la trilogía a mí me gustó o sea a mí me gustó esa temática esa película yo la la pongo en el último escalafón ajá me asusté yo pensé que los nenes a lo mejor que están todavía despiertos pues esa esa película yo la pongo en el último escalafón ok ok entonces tú la pones al último ok eso vamos ahorita eso y creó controversia por la por la forma que que presentan a los indios a los hindús para esa época que hubo controversia porque eso prácticamente era presentando una otra gente de una manera que realmente no son sí ennicidad sí discriminación y sí o sea los pones como que son estos bárbaros y no para esa época pues eso fue un choque y qué me dice The Last Crusade The Last Crusade bueno ahí está el gran Sean Connery Sean Connery bro que en paz descanse y ya murió recientemente recientemente falleció exacto tremendo actor uno de los que hizo James Bond ya Sir él es Sir ¿verdad? Sir Sean Connery Sir Sean Connery uno de los mejores 007 también para mí de The Last Crusade para mí la segunda en el teléfono para mí ok respeto tu opinión pero a mí me gustó The Last Crusade por la temática del papá del hijo esa la convicción del papá y el por qué no lo crió como la manera normal vamos a decirlo así exacto siempre estaba metido en los libros le enseñó a leer latín y otros ¿verdad? otros tipos de lenguaje y y el querer ¿verdad? ser como es él o sea cuidar de las cosas geográficas de las cosas arqueológicas también cuidar de cosas que deben estar en los museos exacto por eso una de las aventuras que vemos en el en esa película es cuando él está buscándole o quitándole creo que una cruz de a unos arqueólogos que se estaban robando un tesoro y dice eso debe estar en un museo y pasa esta serie de eventos y llega hasta la casa papá papá y él le dice en latín hola teo y empieza a hablar en latín y llega el sheriff el marshal o yo no sé quién y cuando él le entrega a la cruz ahí pasó algo bien importante ahí pasó algo bien importante sí ahí es que te digo le dice you're a good kid y él le entrega el sombrero un arqueólogo a él a ese punto yo quería llegar tú sabes por qué porque ya lo voy a dañar pero eso vamos adelante en indiana jones en la last crusade pasaron un montón de eventos que quedaron bueno que lo que me gustó es que todavía los nazis eran enemigos con quien dices de él vemos que utilizaron a la a la muchacha a la rubia que era también una una espía de los nazis como él se infiltra para buscar el libro el cual Hitler le firma el libro exacto exacto todo eso entonces llegan a la parte que es Petra ellos llegan a Petra a Petra eso tiene que mostrar cierto tipo de características para poder entrar a buscar el que el creal el creal 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 que se dice así la copa vamos a decir así y tiene que pasar por ciertos eventos pero ya eran el papá eso que obligatoriamente él tiene que sacrificarse y dejar todo lo que él no ha creído y creer en ese momento es decir el nombre de Dios tomar el el leap of faith o o el brinco de creer quemar arrodillarse esos tipos de se convirtió prácticamente si se convirtió pero por obligación porque si no murió el papá exacto otros que consiguieron buscar la copa ellos se enfocaban solamente el poder no en lo físico como se veía la copa no la copa de un rey ellos se creen que era la más linda la más cara cuando vemos en una copa de un carpintero como él dijo lo más simple bien simple lo más simple de barro dice you have chosen wisely y se va y ya uno sabe la temática no la voy a tomar un preview pero entonces cuando vamos a Indiana Jones and the kingdom of crystal skull título tan largo dios mío ya me matas esa fue en 2008 y que tú pensaste de esa vamos a hablar de esa bueno a mí me gustó una cosa a mí me gustó la película no quedó mala fue entretenida te lo presentan ya él prácticamente mayor casi retirado uno piensa que va a parecer que una transición de él a otra persona exacto no sucede es el viejito ya ciertas escenas que se mofan de él porque él él trata de hacer el swing no llega se cae entre este muchacho joven un greaser ¿verdad? el año 50 ya eso los años ¿verdad? 50 ya fue para el 57 que se desarrolla la película ahí es que quiero llegar al punto se encuentra con Marion no creo que no bueno anyway el caso es que ellos ellos pasaron un par de años y si vienes a ver el tiempo como que no no cuadra pero entonces que rápido ella lo perdona él tan rápido ¿verdad? después de todo ese tiempo y esa es la parte que quiero llegar yo después después vamos a los puntos importantes de esa película pero esa es la parte que quiero llegar cuando la boda de ellos dos ¿qué pasa? se le a un viento tumba el creo que es el sombrero y Shia LaBeouf que es el próximo Indiana porque se llama Indie va a coger el sombrero ¿quién se lo quita? Harrison Ford eso para mí fue tan devastador para mí porque yo pensaba que iban a poner a alguien joven de nuevo pero no ¿qué te pensaste de eso? ahí pues al fin no hubo transición porque lo lógico sería ¿verdad? del lineaje del este lineaje del papuelo viene él y ahora viene el hijo de él que es de su sangre quizás él no sea book smart pero él es street smart se lo ha ganado ¿cómo que no? él es street smart y además no le tiene miedo a la serpiente yo sé yo entiendo pero él se lo dijo no tú tienes que estudiar que si esto ok está bien una nueva versión pues es diferente eso es lo que querían pero parece que no por favor dime que no va a haber otra película bueno hasta el rumor que por el 2022 viene otra ya de que va a estar en cama una silla de rueda bueno él todavía 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 visualmente no lo veo no lo veo no lo veo hace la transición aparece otro hijo de Rialengo por ahí que tú nunca sabes para ese tiempo Shadder Buff podía hacer el trabajo yo la verdad que los acting jobs de Shadder Buff han sido malos han sido bastante llevaderos a mí al respecto me gusta cómo trabaja imagen de películas independientes sacando aparte sacando aparte verdad aquellas películas que ha tenido su ups and downs Transformers un ejemplo pero todas las que son independientes Honey The Depth Collector son buenísimas pero volviendo a verla a las películas de Indiana En The Kingdom of Crystal School cuál era la temática ahí principalmente a ver si tú y yo estamos en la misma misma línea no entendí yo me perdí ahí explícame ahí hubo cómo es la carabela esta de cristal prácticamente de los aliens que eran los los dioses supremos para X época que eran exacto eran que realmente era uno solo porque al final terminó siendo todos se unieron todas pero ahí volvemos a que los nazis querían que es Cate Blanchett es la la enemiga en este caso ella fue la que quería saber conocimiento de 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 ellos sí de todo prácticamente pero el que lo llevó ahí era el amigo prácticamente que tenía un problema y era que se traumó porque yo creo que estaba enfocándose también en el en la carabela esa de cristal creo que lo que sé yo como que lo puso en un letargo porque él no estaba bien estaba como que obsesionado con eso pero no estaba bien hasta que ella también se obsesionó con la carabela si tú vienes a ver ahí fue como que despertó él de eso todo este tiempo estaba loco dibujando lo mismo en la cárcel y lo sacaron de ahí no sé esa película como que no para mí no fue bien escrita y me muerdo y me molesta que una persona como Lucasfilm y Steven Spielberg hayan hecho esa película como que nada pero tú tienes razón ahora te estoy buscando aquí tú tienes razón aparte de las películas las series como John Indiana Jones los comic books los juegos los parques todas estas verdad temáticas vienen unas para el 2022 una quinta una quinta vamos a ver vamos a ver si se logra si Harrison Ford sigue para adelante con eso ojalá a lo mejor hacen una para corregir la anterior no sé y hacen un closure final y hacen una transición no no a mí no me no sé yo ahora voy a estar de acuerdo contigo en un par de cosas si las ponemos en orden crono en orden de peor a la número uno Crystal Score es la cuarta o sea obviamente es la última por última voy a poner la digo por lo menos la tercera yo como es Temple of Doom Crystal Score para mí es la última después puedo poner ya hermano me voy a escogotar pero es que Temple of Doom yo la veo más como como él tuvo que pelear con los chinos en esto todo este revolu o sea me acuerdo de esas películas chinas viejas Lau creo que era Lau que se llamaba algo así después la uno hermano porque si pongo la Crystal Score tengo que ponerla uno después la tengo cuarta después tengo la la tres que sería la de Last Crusade que quedó buena me encantó y la para mí número uno sería la número dos que es la Temple of Doom la que no me gusta qué cosa las dos del medio para mí fueron mejores que la primera que fue la que creó toda esta franquicia pero Crystal Score que odio bendito qué otra cosa tú te acuerdes que esa película porque no la veo están todavía en Netflix y no sí de los detalles que hay que tener de esas películas la que a ti no te gusta prácticamente la quieres eliminar de la faz de la tierra bendito pero Crystal Score seguro una serpiente que se estira aguanta hasta que no se partió no les tiró a morder por favor es Hollywood los válidos pues esa película tuvo un boy de 185 millones comparado con 20 millones de la primera y la primera competió porque para esa época estaba el boom de Star Wars todavía estaba para esa época si no me equivoco también salió E.T. también salió para los 80 sí hubieron muchas películas como yo digo first class que salieron para esa época que tuvo competencia sí sí igual la segunda tu favorita tuvo 28 millones de budget y The Last Crusade tuvo 48 48 48 son la última tuvo prácticamente de las demás diablo digo también es poca diferente los diablo 48 millones no de momento diablo este veo que también este tuvo ganancia feliz estamos ahí wow porque 74 no ah sí te escucho te escucho qué pasó perdóname disculpa ajá Indiana Jones me dijiste que el Temple of Doom ganó 78 Temple of Doom el budget que tenían 28 millones eh cuánto hizo en la caja 333 millones la tuya tu favorita hizo 333 millones sí ah ahora la que no te gustó cuánto hizo 790 millones ya con eso pagaron la otra y fíjate estoy viendo y el score o sea me refiero el 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 rate vamos a decirlo así en IMDB es de 6.1 de de kingdom of the crystal school entonces Raider of the lost Ark la primera 8.4 entonces vamos tiempo de doom que fue la segunda 7.6 ok y la primera que más o menos Raider of the lost Ark lamentablemente 8.4 o sea que entre las primeras 3 aunque creas o no yo también hay que ver yo no sé de 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 dónde se alimenta 7.6 doom 6.1 crystal school la mejor sigue siendo entre la primera Raider of the lost Ark 8.4 según el rate de IMDB pero IMDB no no coge todo qué mercado cubren ellos solamente Estados Unidos verdad si yo creo que Estados Unidos si por eso porque posiblemente en Estados Unidos maybe verdad este piensan diferente al resto del mundo so que tú opinas deben tocar esta otra que va a salir en el 2022 los 2022 no deben tocarla ya por favor estas son joyas que no deben tocar no no profeta yo digo que como Harrison Ford está vivo deben aprovechar deben aprovechar y hacer como ya un cierre final tú debes qué tú opinas que deben dar otra persona la oportunidad el pasando el batón tiene una hija ahora tiene una hija no es con Mario sería interesante sería la rubia que en Temple of Doom ah tengo una hija sí pero ahí entraríamos como estilo este Tomb Raider Tomb Raider exactamente por eso te digo hay una película Tomb Raider que no hace mucho que hicieron no quedó mala so ya hemos también visto la otra Tomb Raider que es de Angelina Jolie y si pone Indiana no cae mal ella se llama Indy o la puedes llamar Indiana Jones como quieras llamarla ella se puede Disney otra vez mi nombre es Indy Indiana Jones yo adopté Jones pero ¿sabes qué? no ya yo estoy viendo y ya me estoy informando eso va a pasar dale dale la oportunidad yo digo que deben dar la oportunidad no 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 deben tocarlo bueno no voy a hablar más de Indiana Jones tienes que verlo así la la trilogía muere con Sean Connery hasta es que yo hasta es que yo digo es que quedó buena porque la otra pues la trilogía muere hasta ahí pero si siguen haciendo películas pues exacto no es eso es que tienes que cambiar si vas a traer a Indiana Jones ahora que tú vas a ponerle los neonazis si que no sé que enemigo vas a ponerle pues medirle que se yo este ah cual era lo que Stalin o algo así no sé que vas a ponerle que otro enemigo diferente ahora vas a poner no como que online no está bien que tú lo pongas vas a tener que te tienes que explicar qué tiempo vas a ponerlo sí también exacto fue en el 36 tú dijiste ¿verdad? año 36 sí y la última fue en el 50 y pico por una década más en los 60 en los 60 o 70 nazis en los 70 brad que eso ya apesta ya le no van a tirarse esa vietnamita lo otro es con Asia no van a tirarse contra los asiáticos ellos quieren comprar el mercado con Asia Disney no se va a tirar el mercado no Disney no se va a tirar sobre el cuello ya lo hicieron con Mulan lo van a hacer también con Indiana Jones no van a tirarse los asiáticos bueno algo más que tú quieras hablar de de Indiana Jones antes de de cerrar porque es que de verdad no hay más nada que decir no deben tocar para mí mueren en verdad en la trilogía para mí era una trilogía no una verdad una extensión de cuatro o quinta como van a decir si hiciste la cuarta hubieras dejado entonces a que Indiana Jones el muchacho lo cogiera si vas a hacer una también vamos a ver qué va a pasar con Indiana si va a morir o vas a crear una que se vaya en el en el tiempo y y no 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 imagínate que quiere un puertel vuelva en el tiempo ya ahí estamos muy no 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 I'm just mira estoy yo relajando gente yo a veces me voy en el viaje ahí si es un viaje ahí pues si lo hicieron en esta con los ovnis y el christian school porque te vayas en el tiempo también también acuérdate que el tema el tema de los ovnis lleva por eso te digo que tú crees que vayan a hacer para mí tienes que si vas a hacer en los 70 la polémica de tiene que ser algo político no físico que que lo quieran desacreditar y él quiera entonces limpiar su y entonces cuando empieza a buscar esta chica que lo quiere ayudar y es la hija mi mamá habla mucho de ti toda la vida no buscaba me buscaste o sea en vez de una aventura es la aventura de él y la muchacha buscándose ella la aventura de ella buscándola a él entiendes algo así si es así pues yo digo eso no sé si que vayan a hacer vamos a ver vamos a ver que logran sacarle de esta nueva si la logran hacer con todo esto del COVID bueno algo más que quieras hablar de de Indiana Jones estamos yo creo que estamos cuadrados ahí bueno mi gente ya saben en orden de la mejor a la peor como la vamos a poner la 4 obviamente es la última Crystal Skull es la última la 1 perdonen me van a odiar Lost Ark es la tercera Last Crusade es la segunda y Temple of Doom sería la primera la número 1 para mí para ti como es yo estoy invertido yo pongo en la cuarta Temple of Doom tercera Crystal Skull la segunda Last Crusade y la primera pues la la icónica Lost Ark bueno mi gente el orden suyo cuál es la número 1 para usted así que antes de despedirme acuérdense que voy a hacer un giveaway de la estatua de Spiderman voy a hacer una giveaway de la estatua de Spiderman así que suscríbete al canal dale like siempre comenta para que tengan más oportunidades en los demás videos para ganarte la estatua enseña donde está la estatua enséñala espérate abriendo el gabinete sacándola esta es la mía verdad aquí ya la ven aquí cerquesita pero la otra ya está casi empacada déjame está en la bolsita está todo aquí las piezas aquí del imán están aquí abajo ya está casi ready falta que la persona que se lo gane me envíe la dirección así que mientras más tú comentas en los demás videos más oportunidades tienes recuerda que va a ser a finales de enero porque cumplimos el año de hacer el canal y ese va a ser el aniversario y vamos a estar dando la estatua así que ya sabes suscríbete comenta para que te puedas ganar esa estatua así que javier yo me despido se despide café aquí javier te despides por acá así que peace peace